El día de hoy nos vamos a aprender el San Juanito que titula No juegues con el amor por la tonalidad de la menor ocupando los siguientes acordes La menor Do mayor Mi mayor Y un Fa mayor Al ritmo del San Juanito que se realiza de la siguiente manera Abajo, suspendo sonido, arriba abajo y un apagado Y nos queda de la siguiente forma Este tema está en el cancionero de San Juanitos Ecuatorianos Si desean realizar la compra Mándenme un mensajito al número que está en este lado de la pantalla No olviden que también trabajo con clases de guitarra Así que para cualquier información Un mensaje al mismo número y estamos en contacto Sin más que decir La demostración del tema las tiene que quedar de la siguiente forma Ahí diría así No juegues con el amor Ñatita no juegues más No juegues con el amor Ñatita no juegues más Yo si te dije quiere menos más Si no me quieres buscaré otro amor Yo si te dije quiere menos más Si no me quieres buscaré otro amor Y viene el coro en fa Ya se acabó, ya se marchó El que vivía loco por ti Ya se acabó, ya se marchó El que vivía loco por ti Qué tonto mi corazón Sufriendo por un amor Si amores hay un montón Cuando se quiere bien y se va Qué tonto mi corazón Sufriendo por un amor Si amores hay un montón Cuando se quiere bien y se va Yo si te dije quiere menos más Si no me quieres buscaré otro amor Yo si te dije quiere menos más Si no me quieres buscaré otro amor Yo si te dije quiere menos más Si no me quieres buscaré otro amor Yo si no me quieres buscaré otro amor